Bueno, le querían ser feliz navidad, el prospero año nuevo, todos los granates. Espero que la pasen bien, el 2015 venga con cosas muchas mejores que este. Así que bueno, le mando un abrazo a todos. A la gente que sale una feliz fiesta, disfruta con toda su familia, un gran saludo. Bueno, a todos los hinchas de la nueva, a toda la gente que sigue ahora en el deportivo. La verdad que gracias por todo su apoyo incondicional. Espero que en este fin de año, en esta fiesta sean muy felices, que puedan festejar con todos sus seres queridos. Y bueno, de parte mía les mando un abrazo enorme y bueno, felicidades. Bueno, le quería mandar una feliz fiesta a la gente de Danús. Espero que la pasen bien, que tengan un gran año y que bueno, que se cumplan todos sus deseos y sus objetivos. Un beso grande. Bueno, desearles muy feliz navidad, muy feliz año nuevo, que pasen muy bien, Santiago Silla. Chau, chau. Bueno, de parte mía, de la otra Somoza, bueno, les deseo a toda la gente de Danús y a todos los hinchas que tengan unas lindas fiestas. Y un buen año nuevo y que comience a mí el año. Le mando un fuerte abrazo y un saludo para ti. Hasta luego. Bueno, un saludo muy grande, felices fiestas. Que la pasen de lo mejor y ojalá que el año que viene sea granate para que gane mucho. Bueno, a toda la gente de Danús les deseo muy felices fiestas. Que el año que viene arranquemos de la mejor manera. Un abrazo grande. Bueno, bueno. A todos los granates les mandamos felices fiestas y los mejores de esta fecha tan especial. Bueno, a todos pasenlo en familia y disfrutenlo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Que viene, nos agarro y ganando cosas importantes. Bueno, a toda la gente de Danús les quiero mandar un feliz año nuevo, un feliz navidad. Lamentablemente no podemos conseguir el objetivo, pero bueno, ojalá que el año que viene vamos a regalarle un campeonato. Un beso grande para todos y felices fiestas para todos.